Personal de la estación de policía San Diego, mediante labores de patrullajes y aplicación de puestos de control móviles en los diferentes sectores críticos de esta localidad, lograron en las últimas horas la captura de una persona a la cual era solicitada por hechos relacionados contra la integridad de un ciudadano en Valle Dupar. El caso operativo se presenta en la carrera 13, un calle 2 del barrio 21 de enero. Mediante labores de investigación y aportes de fuentes humanas, es ubicado el señor Jorge Luis Sanz, a quien se le solicitan antecedentes judiciales, figurando en su contra una orden de detención vigente por el delito de tentativa de homicidio agravado expedida por el juzgado penal municipal con función de garantías. Dentro de las indagaciones adelantadas, esta orden se presenta por los hechos ocurridos en la ciudad de Valle Dupar el pasado 22 de abril del año anterior, donde fue agredido con arma de fuego el señor José Gallego, quien reconoció al indiciado como la persona que le ocasionó las graves heridas. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI en turno, donde deberá responder por el delito anteriormente mencionado. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le ordenaron la medida intramural en centro carcelario. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.